BESTIAS DEL CAOS INTRO 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 Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a este show. Vamos a hablar de Bestias del Caos, este nuevo Battletome que ha salido. Y bueno, este Battletome tiene bastantes cosas interesantes y creo que un cambio bastante importante lo que es en el juego. Comentaremos ahora, esto simplemente como una preview, lo que va a venir. Para mí es un cambio bastante grande, por una parte, el tema de que pueden hacer varias acciones heroicas, además tienen unas propias y veremos que hay una muy interesante. Pueden tener todo el ejército en despliegue rápido, pueden salir por el board entre ronda 1 y ronda 2, que antes creo que era solo por ronda 1. Ahora pueden hacerlo entre ronda 1 y ronda 2, salir por el borde, en vez de dar 6 pulgadas a 9. Ya no tienen invocación como antes, es decir, no van ganando puntos de invocación como antes, sino que ahora es más reducido, es decir, tienen alguna forma de invocar alguna cosa, pero mucho menos. Subida muy grande de puntos, también ha mejorado, por ejemplo, Vestigos tienen dos heridas, pero han tenido una subida muy importante de puntos, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la lista se hablaba por ahí, no, no, tampoco lo comprobé, pero la lista que se veía en Warhammer Plus, pues parece que eran 1.400 puntos, alguien dijo, y pasó a 2.000. Sé que subieron mucho los puntos en general, pero algunas cosas tienen sentido, veremos luego en mesa si funciona. Y nada, también la piedra, que también subió un nerfeo, bueno, dos nerfeos importantes. Uno, que ya no dar en garra al 4, eso que acaba que iba aumentando de tamaño. Y por otra parte, también lo que es el tema del perforar, ya no lo da en ronda 1, ronda 3, sino que lo da en ronda 2 y ronda 4. Y esto cambia bastante lo que es el panorama, porque son cambios bastante importantes. Entonces, hay gente que ya se está tirando de los pelos, pues porque es un cambio bastante, es un cambio de juego importante, pero hay gente que ya está viendo cosas que son interesantes. Y comentaremos algunas, porque, ya vamos a ver, mientras vayamos viendo lo que es el libro, comentaremos algunas, porque son bastante interesantes. Tenemos aquí, este es el pdf que se ha pasado por ahí, este es del caos, y vamos allá. Aquí tenemos lo primero, que es lo que comentábamos al principio, de que durante el despliegue podemos poner las unidades en despliegue rápido, lo ponemos a un lado, y al final de tu primero y segundo fase de movimiento, puedes poner las unidades que están en reserva, completamente a 9 del borde del campo de batalla, queda lo cierto con el borde, el edge, porque se va a ver mucho, y a más de 9 todas las unidades enemigas. Al inicio de la tercera ronda de batalla, las unidades que estén en reserva, son destruidas. Añade 1 a la carga, por unidades besties del caos, que son puestas en el campo de batalla en el mismo turno. Importante también este más 1 a cargar, porque aparte de salir por el lateral, como este más 1, o algún otro más 1 que se puede conseguir por allí, pues se pueden conseguir unas cargas un poco majas, así que va a ser muy importante, ya lo era antes, apantallar para evitar que salgan por los bordes, pero ahora todavía más. Y vamos aquí, bueno, rituales de la ruina, es lo que os decía, del tema de las heroicas. Lo primero y muy importante, te dice aquí que en tu fase de héroe, puedes hacer tu acción heroica o las acciones heroicas que te correspondan, si vas en el primero o el segundo, bueno, si es tu turno y vas segundo y eso. Entonces, aparte de las que puedes hacer, puedes hacer estas que veis aquí, cualquiera de estas, bueno, sí, como siempre, no se pueden repetir estas acciones heroicas, y puedes hacer con los distintos héroes que tengáis, una acción heroica de cada. Entonces, aquí nos dice que podemos coger un héroe y utilizar una de estas de esta tabla, obviamente no se pueden repetir, y el héroe automáticamente se come un de tres mortales y podemos hacer la heroica. Pero, además, tenemos esta otra, bueno, el de tres mortales lo come el héroe o una unidad que esté a tres pulgadas, que esto ya nos dice que, decíamos, pues, goros, hongos, cosas así, que son relativamente baratas, le podemos pasar las heridas a ellos para que no se las coman. Pero, tenemos aquí que los héroes que están en despliegue rápido también pueden hacer estas acciones heroicas. Entonces, esto, bueno, y se come el de tres mortales, obviamente, eso no lo pueden pasar a nadie, se lo van a comer, pero es muy importante porque tenemos el primero Warping Curse, escoge una unidad enemiga a 12 pulgadas de ese héroe que ha escogido, y que sea visible, y esa unidad sufre un de seis mortales. Pero aquí nos explica que si necesitamos medir lo que es la distancia, lo hacemos desde el borde, cuando estamos en el despliegue rápido. Entonces, un héroe en despliegue rápido se va a comer un de tres mortales, que no puede negar, y mediremos, y ¿qué pasará? Pues que se comerá el enemigo, le haremos un de seis mortales. Entonces, esto es potente. O sea, como es un de seis mortales, pensad que podemos tener un héroe, pues en la primera ronda, haríamos dos acciones heroicas, dos veces esta, es decir, en nuestro turno, en el turno de rival, o al revés, y en ronda dos, pues entre una y dos veces. Si vamos segundos, podemos hacerlo dos veces más. Y esto es de elegir una unidad a 11 pulgadas del borde, y le hacemos un de seis mortales. Con lo cual, esto es potente, porque ya no es solo por los laterales, imaginamos que esto es el campo de batalla, no solo es por aquí y por aquí, sino que también se lo podemos hacer por aquí. Decir que los héroes que tengan que sacarlos todos para adelante, para que no se coman eso, pues es potente. Puede hacerlo un de seis mortales a dos héroes, a lo mejor te cargas dos héroes de soporte, o en dos turnos, te cargas ya a un héroe de ellos. Así que, creo que es muy bueno, a pesar de que el héroe propio se coma dos de tres mortales. Entonces, muy bueno. El segundo, Bloodhound. Escoge una unidad enemiga a 12 pulgadas, de la unidad de ese héroe que lleva la acción heroica, que esté a más de tres de todas las unidades amigas, y que sea visible para ese héroe. Tu oponente debe lanzar dos de seis y mover esa unidad. Y nos dice que todas las miniaturas de esa unidad deben finalizar su movimiento tan cerca como sea posible del héroe de Bestias del Caos. Y a más de tres, dos unidades enemigas. Bueno, amigas, perdón. Entonces, esto está muy bien. Y además está bastante bien redactado, por lo menos no le encuentro así fallas de primeras. No era como los martilleros, los Stoneward de Luminez, que antes tenían lo del martillazo ese, y se podían hacer muchas cosas ahí un poco raras. Y aquí no. Aquí te dice que tienes que acercarte lo máximo posible con las miniaturas. Así que en principio no hay ninguna cosa rara. Así que está muy bien. Lo que haces es atraer a esa unidad enemiga. Vale que ya tiene que estar a 12 pulgadas, pero con esto a lo mejor luego ya no tienes ni siquiera que moverte, o no te interesa moverte porque quieres hacer carga y que no te redespliegue. Pues es una forma de hacerlo. O sea que bastante bien. A cambio de tres mortales, como normalmente estás en el campo de batalla para poder hacerlo, pues lo vas a pasar a otra unidad. O sea, de tres mortales lo puedes pasar a otra unidad. Que ya veremos que hay formas de revivir miniaturas. Brand of Wild Fury. Escoge un héroe completamente a 12. Bueno, lo que hacemos es que un héroe da una salvaguarda de 6 a 12 pulgadas completamente. También es bueno un poco de aguante adicional, aunque solo es al 6. Pero mira, lo que se pueda... Si no es a cambio de ser de tres mortales, a lo mejor tenemos esa unidad ahí detrás a la que se los pasamos y tenemos esta salvaguarda de 6. O a lo mejor ese héroe no nos importa que reciba ese de tres mortales, luego lo podemos curar en la siguiente fase y podemos darle esto. Así que, bien. Y la última escojo también un héroe tal, bueno, perdón, una unidad que esté completamente a 12 de ese héroe y que sea visible y no tiras chequeos de acobardamiento. Esto también nos puede venir bien. Quizás es un poquito más puntual, porque también podemos cazar el punto de mando. Pero si vamos justos de puntos de mando, quizás podemos darle una unidad que sabemos que va a sufrir bajas, que no chequee, lo lanzamos, porque a lo mejor tiene el enemigo, pues no sé, nos va... O imaginamos que jugáis contra Luminez y que los puntos de mando cuestan dobles. Pues mira, con esto os lo ahorráis. Así que, en general, las cuatro son buenas. Obviamente, esta es muy ofensiva, esta es muy táctica, esta un poquito de protección y esta, pues, para cuando vayamos necesitemos aguantar un poco más. De hecho, lo podéis pensar si vamos a pegarnos con el rival o al revés, que el rival nos vaya a pegar y decimos, bueno, con un poco de suerte me sobrevive alguna miniatura y evito que me huya y dejo al enemigo trabado. Es otra opción también. Y bueno, eso por ahí. Vamos ahora con los rasgos de mando, que, bueno, son un poco variados. El primer nos dice que después de desplegar podemos coger una unidad de bestias de caos que esté en reserva, más, nos dice, esto es un rasgo de mando, pero lo interesante es que nos dice que escojamos una unidad de bestias del caos, con lo cual no tiene que ser el héroe que lo lleva, sino otro. Esa unidad es el general. Entonces, cuando pones a unidad, bueno, cuando despliegas esa unidad, lo haces al siete del rival. O sea que, bien, siete más uno que tenemos ya de carga, como si fueran seis, y algún bonificador más que podamos tener, cinco. Esto es potente a la hora de cargar. Luego, Propagator of Ruin, si este general está en el campo de batalla, escoges para llevar a cabo una acción heroica de los rituales que vimos arriba, puedes llevar una segunda acción heroica de los rituales, en esa fase. Y no tienes que asignar ideas mortales antes de resolver los efectos. En la segunda acción heroica. Es decir, puedes hacer una segunda acción heroica de estas, de las que veíamos aquí, pero ya no te come ese otro de tres mortales adicionales. Bueno, en algún momento nos puede interesar con el mismo héroe hacer esa otra acción heroica, y puede estar bien. Aún así, bueno, es un poco más limitado. Por ejemplo, por ahora me gustaría más el primero, me parece más útil, quizás. Aunque aquí puedes acumular, es decir, puedes hacer mortales, luego llevarte el escudo, hacer con la unidad no chequee, puedes hacer varias cosas bastante interesantes también. Sobre todo si no tienes muchos héroes, te puede venir bien. Que además el segundo no te comes mortales, así que, bien. Este, el Skull Frye, Gordhorn, mientras este general esté a tres pulgadas de alguna unidad enemiga, añade uno a la característica de ataques, de armas en combates, de las bestias del caos que estén completamente a doce. Ataque adicional, si nuestro héroe está en combate. Quizás, no siempre que queramos que esté en combate, pero alguna unidad aún, que sea un poco potente, que vaya a aguantar, nos puede interesar en ciertos momentos. Así que, no es mal, realmente no es mal rasgo para ciertas cosas. Twist Free Curse Beast, añade el número de la ronda actual, a las tiradas de magia del general. Bien, empezamos con un más uno a los lanzamientos, más dos, más tres, más cuatro y más cinco. Bien, siempre los bonificadores siempre son buenos también. Si llegamos a una lista, en la que queramos tirar un poco mejor la magia, sobre todo porque hay magias que son potentes, entonces, nos puede interesar. A lo mejor hay otras opciones más interesantes, pero no está mal. Y además, nos dice a todos los hechizos, si lanzamos varios hechizos, porque llevamos lo que es el colgante, pues, no hay fallo. También lo tenemos. Rotfrey Plague Pelt, al inicio de tu fase de combate, tira un dado por cada unidad enemiga a tres pulgadas de este general, y al dos más, un de tres mortales. Realmente no me gusta mucho, hay varios artefactos así, cosas y rasgos que son parecidos, pero nunca me gustaron demasiado. Es muy puntual, muy situacional. Y... Slake Frey Rebeller, si este general está en el campo de batalla, al inicio de tu fase de movimiento, añade tres a la característica de movimientos de las bestias del caos, que empiezas un movimiento normal, a seis pulgadas de un elemento de terreno hasta el final de esta fase. Movimiento adicional. Tres pulgadas, puede no parecer mucho, pero entre que hay varias formas de dar movimiento adicional, más esto, pues, se puede stackear algunas cosas, puede estar bastante bien. No está mal. Si necesitamos cargar, si hacemos una lista un poco tipo iron, ya para hacer alfas, o que buscamos mucha pegada y así, pues este movimiento nos va a venir bien. Siempre podemos dejar alguna miniatura acerca de algún elemento de terreno, que es relativamente fácil, y luego tener ese movimiento adicional. Pues aquí, los Anarchy Relics, los Artefactos, dice, el Slither Rock Helm, después de que el portador haga movimiento de carga, escoge una unidad enemiga a una pulgada de él, y tira un dado. Al dos más, le aplicas el pegar al final, hasta el final del turno. Esto siendo al dos más, también está muy bien. Vale, que tenemos también a los, bueno, que siempre me equivoco, no sé si los Ungors o los Goss, creo que los Ungors. Los Ungors, cuando cargan al tres más, el rival pega último. Entonces, tener esto también, otro héroe, que al dos más, también te hace pegar último. Ojo, te voy a empezar a recordar un poco, ¿no? Al antiguo Slanes. Eso sí, aquí son a una pulgada, que lo hacía seis. Entonces, es un muy buen artefacto. Al meterte en combate, aquí pegas último, te pego al otro lado, y luego te pego aquí. Y bestias, pues tiene pegada, así que, muy buen artefacto. Brave Blast Trumpet, una vez por batalla, al final de tu fase de movimiento, puedes decir que el portador, hará sonar la trompeta, y si lo haces, tira un dado al dos más, puedes invocar una unidad de 10 goles, una unidad de 10 hungos, o una unidad de 10 hungos riders, en el campo de batalla, añadándolo a tu ejército. Si sacas un uno, puedes invocar una unidad de las listadas, pero lo deberás hacer al final de tu siguiente fase de movimiento, en vez de hacerlo ahora. Ponga esa unidad completamente a 9 del campo de batalla, o sea, del borde del campo de batalla, y a más de 9 con unidades enemigas. Esta es la invocación que os decía que tenía, no es lo mismo que antes que se ganaba un punto, se iba invocando, de hecho, a ver, bueno, al terminar aquí hablamos, bueno, luego haremos una pequeña parada para comentar alguna cosa, pero creo que se podía haber hecho de otra forma los cambios, es decir, no hacía falta tampoco quitársela, la invocación lo que se esperaba era que en vez de hacer como ahora, que podías invocar varias cosas en el mismo turno, lo normal es que ya esto lo hubieran capado antes, para que solo podías invocar una cosa por turno, una unidad por turno, como el resto de ejércitos del caos. Pero no lo quisieron hacer, de hecho era muy fácil haberlo metido en alguna de las FAQs anteriores, que sea lo normal, no lo quisieron hacer, y ahora de repente se carga la invocación entera, entonces, es una cosa un poco rara, no entiendo muy bien por qué lo hicieron. Bueno, seguimos. de No Wing Eye, si tomas el primer turno de la ronda de batalla actual, después que los jugadores hayan recibido sus puntos de mando iniciales, puedes recibir un punto de mando que solo puede ser gastado durante ese turno, para permitir al portador hacer una habilidad de mando. Si tomas el segundo, bueno, si sale aquí cortado, mucho no sé lo que va el segundo, ganará dos a lo mejor, no lo sé, siento mucho que salga cortado. Lo importante aquí, que tenga esto el artefacto, básicamente gana un punto de mando adicional, que solo lo puede gastar él y se pierde en ese turno. Está bien, si necesitas puntos de mando para hacer diferentes acciones, pues te puede venir bien tener ahí este, además, si ganas el primer turno, si ponerlo en el segundo, a lo mejor te pone que cuando te toque en el segundo turno, pues que lo ganas ahí seguramente, ganas uno en uno y otro. Luego, Ace of Morgul, escoge una de las armas de combate del portador, y el enemigo no puede, el rival no puede tirar salvaguardas, contra las heridas efectuadas por ese arma. Es como Sigval, que cuando hace ataques, el rival no puede tirar salvaguarda, o algo así. O sea, bueno, similar, pero tienes que coger un arma del portador. Seguro ahí algún héroe que es pegón, se lo puede poner, lo que pasa que, depender mucho de esto, tampoco lo veo. Hay contra ejércitos que no vas a sacar mucho rendimiento, que a cada vez hay más que tienen esto, pero normalmente los héroes, quizás lo de pegar último, me parece bastante más interesante que esto, por ejemplo. Sobre todo, cuando tienes un ejército que pega, si tienes un ejército que no pega, pues quizás si te convencería más tener esa pegada adicional. Luego, Bleeding Null Staff, al final de fase de movimiento, puedes coger un elemento de terreno, o este, o sea, perdón, un objetivo o un elemento de terreno, a seis pulgadas del portador, y tira un dado al dos más, cada unidad a seis pulgadas de su objetivo, o elemento de terreno, sufre un de tres mortales. Esta habilidad no tiene efectos de bestias del caos. Obviamente no afecta a bestias del caos, porque escoges a seis pulgadas, y no, ya tú mismo te harías daño. Esto es un poco como la magia, pero me voy a hacerlo a doce pulgadas, lo haces a tres, y es un de tres mortales, y sal dos más. Bueno, no está mal, puedes castigar al rival que está en objetivos, lo bueno es que te dice al final de fase de movimiento, por lo tanto, si entras, si entras en el área, nuestros objetivos, cuando los ponemos con el área ya marcado en el suelo, si entras dentro del área, puedes hacer esto, al dos más, un de tres mortales, a cada unidad. No está nada mal, no está nada mal, es fácil que el rival tenga dos o tres miniaturas, o sea, dos o tres unidades, perdón, sobre el objetivo, y mira, dos o tres de tres es que vas a hacer ahí, o sea, fácilmente. entonces no está nada mal. Y luego, Black Knight Talisman of Chaos, cada vez que el portador está afectado por un hechizo o una plegaria, al cuatro más, lo ignora. Así que está, bueno, está bien, es un anti-magia, que es quizás un poco más puntual, a lo mejor para equipos, si piensas en algo así, concreto, lo que pasa es que se lo vas a dar a un héroe, no se lo vas a dar ahí a todo el ejército, entonces, no creo que tampoco veis que, desde el cabo, le saque tanto rendimiento con el tema de los héroes, pero bueno, si veis por ahí algún combo, lo que sea, o creéis que es más útil, pues, lo podéis dejar en comentarios sin ningún problema. Y vamos ya con los lores, hay dos, tenemos este de Thunderskorn, y luego tenemos, bueno, veremos el otro. Heilstorm, es un hechizo con dificultad de 6, alcance 21, escoge una unidad enemiga dentro del alcance, que sea visible, hasta tu siguiente fase de héroe, divide a la mitad la característica de movimiento, bueno, de movimiento, de correr y de cargar. Es muy potente, y además tiene bastante buen alcance, 21 pulgadas, de acuerdo, que muchas veces vemos 18, vemos 12, esto lo hace 21, está muy bien, pues divides todo a la mitad, y, bueno, lo típico, la unidad de este martillo que mueve muy bien, o que hay problemas, con esto directamente lo destroza, además tiene dificultad de 6, no es una dificultad muy alta, o sea que, hechizo sumamente potente. Fulgurus Blades, es un hechizo con una dificultad de 6, alcance 18, escoge una unidad de bestias del caos, completamente dentro del alcance, y visible para el lanzador, hasta tu siguiente fase de héroe, resta uno, resta uno de los ataques, de armas de combate cuerpo a cuerpo, contra esa unidad, pues, lo que haces es que tú vas con esa unidad, cuando cargas, cuando pegas al enemigo, el enemigo tiene un ataque menos, y está muy bien, en el sentido de que, es más fácil, o normalmente es más fácil, darle esto a nuestra unidad, que a la unidad de rival, de hecho, como se lo das a tu propia unidad, cargas, lo que es al enemigo, y si le cargas a varias unidades, pues varias unidades están con un ataque menos, así que, me parece muy bueno, también, buen alcance, 18, y dificultad de 6, o sea que, muy bien, de hecho, se podían dar buffos, para tener estas cosas, o sea, muy buen hechizo también, Thunder Wave, dificultad de 5, alcance 3, cada unidad dentro del rango, sufre un de 3 mortales, y no afecta a las unidades, Thunder Score, nada, esto es un poco como lo que veíamos antes, también, alcance 3, para hacer en fase de hero, si estás trabado, no lo termino de ver, te puede salir, ya te digo, si lo tienes, pues te puede salir en algún momento, pero, nuestras situaciones que se dan ahí, son un poco más puntuales, otros me parecen bastante mejores, que vimos hasta ahora, Furious Gale, es un hechizo de dificultad 6, alcance 18, otro siguiente fase de héroe, resta uno de los característicos de ataques, de disparo a disparo, por unidades enemigas, mientras están dentro del alcance del lanzador, hasta un mínimo de uno, bien, menos un ataque, está muy bien, y esto, bueno, no solo das a una unidad, como era este, pero, escoges una unidad enemiga, y menos un ataque a distancia, es un poco también, singular, esto lo puedes hacer en un torneo por equipos, quizás lo lleves, o si tuvieras un héroe, que supieras todos los hechizos, pero si no, no, me parece un poco raro, que lo vayas a llevar así, porque así, salvo que digas, que voy a jugar contra fulanito, y ese fulanito, me va a venir con disparo, pues, le vas a cascar el hechizo, pero si es un poco feo, voy a jugar, voy a jugar ahí, el counter, Raging Storm, es un hechizo de dificultad de 8, es que, te curas una herida, asignada, le curas, perdón, una herida asignada, a cada unidad, Thunderscore, que está en el campo de batalla, cada unidad enemiga, en el campo de batalla, sufre una mortal, cuando, cuando estaba leyendo, al principio, bueno, antes ya me lo había visto antes, cuando he visto, que tenía dificultad 8, dijo, curas una herida, a cada unidad, Thunderscore, en el campo de batalla, bueno, tampoco es tanto curar la herida, pero es que luego te pone, que también haces una herida mortal, a cada unidad enemiga, o sea, los enemigos es fácil, que tengan 7 unidades, 10 unidades, cosas así, pues son 7 mortales, o 10 mortales, que puedes hacer al enemigo, o sea, que no está nada mal, lo curar la herida, a lo mejor, pues curas 2, 2 heridas, 3 heridas, depende, con lo que tengas dañado, pero los mortales, los rivales, están muchísimo mejor, es un hechizo potente, eso sí, dificultad 8, aquí quizás, te valga la pena, pues tener el bonificador a la magia, y luego tenemos, el loref de Twisted Wild, que es para Breaher, Magos Breaher, Vile Tide, es un hechizo de dificultad 6, alcance 12, escoge una unidad enemiga, dentro del rango invisible, le haces un de 3 mortales, y además, no puede recibir habilidades de mando, hasta final del turno, aquí es una pena, que te pongas hasta final del turno, porque, a ver, entiendo que también, como haces dos efectos, que haces mortales, y el efecto, pues, te lo limita un poco, pero bueno, lo de no poder recibir habilidades, hasta final del turno, es muy bueno, porque ya no puede recibir, no puede recibir defensa total, no puede hacer, desencadenar algo, que es un infierno, no puede redesplegar, no puede evitar los chequeos, es muy potente, que luego, en la fase de rival, ya lo podrá hacer, bueno, pero mientras tanto, eso que te ahorras, está muy bien, alcance 12, no puede hacer lo malo, no puede hacer lo malo, Vicious Strangle Horns, un hechizo de dificultad 5, alcance 18, si luego, si te sale, escoge una unidad enemiga, dentro del rango, que sea visible, y esa unidad, no puede apilar, esto, puede estar bien, en ciertos casos, no creo que sea, tampoco la panacea, pero bueno, puede estar bien, si el rival, por ejemplo, veis que está un poco lejos, bueno, 18 pulgadas, también, bueno, puedes luego moverte, y lo que sea, pero si el rival, no tiene una carga, que sea fácil, pues a lo mejor, no llega con todas las miniaturas, ya pega con menos, o si vais a cargar, por ejemplo, con un monstruo, cargáis por una esquina, hacéis vuestras cosas, y va a pegar con pocas miniaturas, hay que saber un poco, también, cómo utilizarlo, está bien, lo da una pilar, pero, es un poco, también hay que saber, es un poco reducido, a veces el efecto, es complicado de hacer, Primal Dominance, es un hechizo, con dificultad de 5, alcance de 18, escoge un monstruo enemigo, dentro del rango, que sea visible, hasta otra siguiente fase de héroe, ese monstruo, cuenta como una miniatura, para propósitos, de disputar objetivos, y no puede llevar, no puede llevar a cabo, pues, en bestias monstruosas, también, esto es muy potente, de hecho, esto se lo echas a Sonso Behemad, y Square Heringas, que es el ejercicio, a la hora de puntuar, entonces, muy potente, 18 pulgadas, perdón, así que está bastante bien, eso, haces que puntúe menos, contra, ya os digo, esto, contra Sonso Behemad, es muy potente, contra otros ejércitos, en vez de puntuar por 5, pues, puntúan por 1, pero, fijaos, que hay ejércitos, que te pueden ver, por ejemplo, Stormcast, con la Storm Day Ward, si tienes una unidad de 4, que no es lo más habitual, pero, con una unidad de 4, pues, pasaría solo a puntuar, mucho menos, entonces, pues, está muy bien, te contaría como si fuera una miniatura, así que, muy bien, realmente, bueno, un monstruo, bueno, quizás, quizás, ya lo tengan que faquear, porque dice, escoge un monstruo enemigo, un monstruo enemigo, que se supone que es una unidad, o una miniatura, no especifica, vamos a pensar que es una miniatura, y que esa miniatura vale por 1, bueno, habrá que ver como queda esto, primera duda que sal de aquí, seguimos, Trends of Atrophy, hechizo de dificultad 7, alcance 12, escoge una unidad enemiga, dentro del rango, que sea visible para el lanzador, añade uno al daño infligido, por cada ataque, con armas de combate cuerpo a cuerpo, que tengan como objetivo esa unidad, entonces, siguiente fase de héroe, bueno, esto es un hechizo potentísimo, el problema es el alcance, que es alcance 12, pero es un hechizo sumamente bueno, porque tú escoges una unidad enemiga, y todo lo que vaya a pegar a esa unidad enemiga, tiene más uno al daño, y ya no es que tengas un ataque adicional, sino que es un más uno al daño, es muy potente, muy potente, debilitas como si debilitaras, como es eso, se atrofia al rival, y le haces más daño, es muy potente, creo que hay combinaciones, como podéis ver, perdón por hacer la pausa aquí, pero como podéis ver, el ejército, como decía acá, subió mucho en puntos, no tiene invocación, perdió cosas, pero ya los hechizos, y las acciones heroicas que estamos viendo, y todo esto, son muy buenos, son muy potentes, y esto, ya os digo, se puede combinar con, incluso, la unidad más mierdosa que trae el libro, que de repente, te carga, te tiene, está afectado por la piedra, más uno a perforar, a partir de ronda 2, pues con más uno a perforar, más uno al daño que tiene aquí, y cosas así, realmente puedes hacer maravillas, luego, lo como todo, es un hechizo, tiene que entrar, tienes que estar al rango, te tienen que dar situaciones, pero, está, hay cosas muy potentes aquí, Wild Rampage, es un hechizo, dificultad de 7, alcance de 12, escoge, una unidad de bestias del caos, dentro del rango, que sea visible para lanzador, hasta tu siguiente fase de héroe, si la tiras y modificar, un ataque, con armas de combate, cuerpo a cuerpo, E6, haces dos impactos, en vez de uno, bien, un ataque adicional, al 6, está, está bien, no está roto, pero está, está bien, ataques adicionales, sobre todo, hay unidades que tienen así, como 3, 4 ataques, pues, bastante fácil que, consigan hacer, unos cuantos ataques adicionales, por tanto, daño adicional, Titanic Fury, es un hechizo, dificultad de 6, alcance de 12, escoge, una unidad de bestias, un monstruo, bestias del caos, completamente dentro del rango, y sea visible, hasta tu siguiente fase de héroe, añade uno, con la característica de ataques, de las armas en combate, cuerpo a cuerpo, del monstruo, bien, una forma de mejorar, Ziggor, Gorgona, y todos estos, pues, haceros un poco mejor, como veis, las magias, de tanto uno como de otro, muy buenas, y vamos con las sub-facciones, tenemos All Heard, al final, la fase, aquí os decía, lo que os decía, que esto se puede combinar, All Heard es muy combinable, con el tema de las heroicas, podéis estar, entre comillas, spameando las heroicas, que también, que también, como lo hagáis, pero podéis amortiguar, a que se se golpe, al final, la fase de acobardamiento, puedes devolver, un D3 más tres miniaturas, a cada unidad de All Heard, Gorg, bueno, de Gorg, Ungors, y Ungor Riders, que, que no son unidad, no son las mejores unidades del juego, y tal, tienen su función, de acuerdo, luego veremos los perfiles, pero tienen su función, así que, devolver miniaturas, no está nada mal, ya que no tienes la invocación, pues, no van a detenerlos ahí, más tiempo, más tiempo vivos, y por eso os decía, que si las hacéis mortales, ponen miniaturas, lo que sea, o lo que tal, pues, con esto, podéis devolverlas, muy, muy bien, parece, está muy bien, Dark Walkers, al final de tu fase de movimiento, puedes coger, una unidad de, de Cors, Ungors, Ungor Riders, que esté completamente a 9, del borde, y decir que, se irán, se desvanecerán ahí, en las sombras, si lo haces, quita esa unidad del campo de batalla, y ponla de nuevo, completamente a 9, en el campo de batalla, de otro borde, esto lo que haces, es coger una unidad, que sacaste por un borde, que a lo mejor fallaste la carga, y coges y te la llevas para otro, o a lo mejor, la sacaste por un lado, porque tenías, si no se te moría, pues, lo que haces es, coger y te la llevas a otro lado, está bien, es táctico, pero, no sé, es como tener ahí unidades, las dejas detrás, y dices al rival, ¿qué? ¿quieres irte ya de ahí, de tu lado, o, vete a puntuar a los objetivos, que tengas que puntuar, y ahora de repente, te saco, te cambio la unidad para allí, te saco una unidad, por detrás, por ejemplo, pues, te puede condicionar bastante, lo que es la batalla, es decir, puede parecer un poco tontería, pero, ya veis que puede tener utilidades, se le puede dar utilidad, eso, que el rival, no tienes despliegue rápido, pero tengo un teleport, que es por el borde, sí, pero bueno, ya verás tú, con ese más una carga y todo, que ya verás tú, que bien te va a ir, entonces, pues, está bastante bien, o sea, está mejor de lo que parece, me refiero. Gaze Spawn, puedes incluir los Gribing Congregation, esto, en tu ejército, estos son, ya los vimos, que son las tres unidades, estas, los Causes Spawn, estos especiales, que son un poco, están bufados, bueno, no termino, no termino de verlos, luego hablamos de ellos, pero no termino de verlos, creo que, sí, son un poco mejores, pero, no son tan baratos como parece, es decir, bueno, no son caros, pero tienes otras opciones en el ejército, que también son baratas, si quieres cubrir battle lines baratas, tiene otra forma de hacerlo, que son un poquito mejor que otras, bueno, son un poco mejor, pero, llevar esto, o sea, pudiendo tener el teleport de este, pudiendo tener lo de revivir miniaturas y tal, no termino de ver, ya veré, bueno, luego si ahí, si luego se empiezan a utilizar y todo eso, y me callan la boca, pues mira, perfecto, pero por ahora no lo veo, y, quaker fray, las unidades, las unidades amigas zigors, ganan la keyword priest, es decir, se vuelven priest, y además, los que siguen priest, saben la siguiente plegaria, es una plegaria, tiene dificultad de 3 y alcance de 12, escoge un objetivo dentro del rango y que sea visible para el lanzador, cada unidad a 6 pulgadas, sufre un de 3 mortales, y hasta la siguiente fase de héroe, cuando determinas el número de miniaturas que están disputando el objetivo, lo divides a la mitad, y no afecta a veces del caos, bueno, pues este te está haciendo ya que los zigors, o sea, que los zigors que puedas llevar, o el zigor, que sean bastante potentes, porque esta plegaria está muy bien, dificultad es, alcance 12, por lo tanto, puedes hacer que el rival puntúe menos, ya veis que hay varias cosas ahí, de objetivos y tal, hay bastantes cosas interesantes, aquí, pues la, el problema es que tienes que llevar lo que es el zigor, es decir, tienes que jugar ya con eso, y pensando en eso, pero, ya veis que hacer que el rival puntúe menos en objetivo, más junto a otras tácticas, estas cosas que se pueden hacer, esta, está bastante potente, y vamos con las, grandes estrategias que tiene, protect de Hearthstone, protege la, lo que es la piedra esta, cuando termina la batalla, completa la gran estrategia, si no hay unidades enemigas a 9 pulgadas de tu Hearthstone, y tu Hearthstone no fue afectado por las reglas que dicen que no puedes utilizarla, bueno, que no te rompan la piedra básicamente, tipo como, bueno, es que me sale inglés ahora, bueno, la embestida monstruosa de derruírtelo, o alguna habilidad que pueda tener alguna miniatura así, pues, que no te rompan la piedra básicamente, y que no haya unidades a 9 pulgadas, ojo que 9 pulgadas, es bastante, es bastante, antes tenías muchas unidades, sobre todo con la invocación, y ahora no tenerlo, no es tan fácil, pero, se puede hacer, se puede hacer, Desecrating Break Hearth, cuando la batalla termina, completa esta gran estrategia, si controla los dos o más objetivos, si esos objetivos están siendo disputados por alguna unidad Break Hearth, bien, es factible, pero bueno, son también dos objetivos, ojo, no es tan fácil por ahí, pero, tienes que tener un ejército de Break Hearth, que eso, termines teniendo dos objetivos bajo tu control, no, 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 no lo veo mal, Flanking War Hearth, War Hearth, cuando la batalla termina, completa esta gran estrategia, si hay dos o más unidades War Hearth amigas, en el campo de batalla, completamente a 9, del, del borde, esto es lo mismo, se puede hacer, pero tiene un problema, que normalmente, tú estás disputando objetivos, estás haciendo cosas más bien en el centro, y esto te obliga, a que en la última ronda, estés ya un poco posicionado, por los bordes, y cojas y te vayas, que esto lo puedes prever, el problema, es que, a veces, claro, al hacer eso, pues, o a lo mejor te estás yendo ya hacia el medio, o sea, hacia el borde, perdón, para poder hacer la gran estrategia, y a lo mejor con eso, tienes problemas para puntuar, para coger objetivos, tácticas, etc., entonces, bueno, se puede hacer, se puede hacer, pero, también tienes que tener en cuenta, que a lo mejor necesitas tener algunas unidades un poco más protegidas, no sé, que algún héroe así baratillo, o una unidad barata, para luego lanzarla para allí, y que no te la maten, y luego rezar también que el enemigo no tenga formas de llegarte, porque tenga, no sé, un teleport con disparo, o disparo a largo alcance, y cosas así, te fastidia la táctica, así que, bueno, hay que tener cuidado con eso. Y Age of the Beast, cuando termina, o sea, cuando termina la batalla, comete esta gran estrategia, si dos o más unidades de Ziggor o Gorgona, están en el campo de batalla, y ninguna de esas unidades tienen, un número de heridas asignadas, que exceda la mitad de su característica de heridas. Esto también es complicado, porque también, si estás con los Ziggor o las Gorgonas, ahí acochinado, para que no te hagan daño, todo eso, no estás sacando todo el rendimiento, y por otra parte, el rival, también, puede intentar cargárselos, y si necesitas que dos o más, o sea, con que te maten uno, ya está, ya falla esta la estrategia, entonces, claro, se supone que es para algo un poco más temático, que lleves, no sé, cuatro o así, tres o cuatro, por lo menos, y intentar que sobrevivan, pero, no sé, no termino de verlo tampoco. Creo que las grandes estrategias, bueno, son así, esta quizás, la de Secretive Inbraker, quizás la que veo con mejores ojos, ya me diréis vosotros como lo veis. Y luego, tácticas, Hunter of the Warping Wilds, In the Shadow of the Hearthstone, escoge una unidad enemiga, perdón, sí, una unidad enemiga, a 12 pulgadas de tu Hearthstone, y completas esta táctica, si esa unidad es destruida durante este turno. Es relativamente fácil, el rival, en algún momento se puede quedar a 12, o sea, es fácil, según donde la pongas, salvo que quieras ponerla muy atrás o así, pero, no es muy difícil, si le pescas a un rival, se pone a 12, solo tienes que matarlo, no te dice ni que lo seleccione, bueno, sí, realmente sí, escoges esa unidad, perdón, pero no tienes que coger una unidad, ni nada para hacerlo, sino que lo matas y punto, o sea, fácil. Bestia del Ruaz, puedes coger esta táctica de batalla, solo en tu primera o segundo turno, y completas esta táctica, si tu general, y dos o más unidades de Beast of Chaos, están a 12, perdón, están a 3 pulgadas, de cualquier unidad, de alguna unidad enemiga, al final de ese turno, esto tampoco no es tan fácil como parece, es decir, básicamente tienes que tener, a tu general, y dos unidades, trabadas en combate con el enemigo, es decir, trabadas en combate, claro, y no puedes matar al enemigo, si lo matas, ya no estás a 3 pulgadas de ellos, así que, no es tan fácil como parece, te pide tener a 3 unidades haciendo eso, así que no es tan fácil, Rampacking Best Heard, Best Heard, escoge un objetivo controlado por tu oponente, completa esta táctica, si controlas el objetivo al final del turno, y ese objetivo es disputado con una unidad, que tenga 10 miniaturas o más, es también relativamente fácil, es decir, si el rival tiene alguna miniatura ahí dentro, le cargas o la matas, y tienes que tener 10 miniaturas ahí, que puede ser con otra unidad, que hayas metido por detrás o así, no es tan difícil, Reduce to Savage, escoge una unidad enemiga en el campo de batalla, completa esta táctica, si la unidad escogida como objetivo, de una acción heroica, de los rituales de la ruina, es destruida durante este turno, recordad, que como todo esto va al principio, podéis directamente hacer el 1 de 6 mortales, a una unidad enemiga, y que a lo mejor esté ya tocada, y si la matáis directamente, pues ya cumpliría, luego escogéis esta táctica, y la tenéis cumplida, como decían que se puede hacer en ese orden, primero utilizar la heroica, y luego seleccionar la táctica, es una buena opción, que os sale, es decir, pues mira, ya tengo la táctica hecha, listo, y además, quizás esta es una táctica que nos interesa hacer, quizás en los primeros turnos, en vez de esperar mucho, porque claro, luego el rival se va a separar de los bordes, va a ser más difícil, aunque, bueno, con el alcance de 12 pulgadas, tampoco es muy difícil, como no es completamente así, bueno, se puede hacer, se puede hacer, luego, trample tu mult, compete a esta táctica, si alguna unidad enemiga, es destruida durante este turno, por las heridas mortales, asignadas en tu fase de carga, bueno, esto ya no es tan fácil, luego en tu fase de carga, ahí varía, al cargar caces mortales, las, en bestia monstruosa, de pisotón y tal, bueno, no es tan fácil, hay dos de wildernest, completa esta táctica, si hay dos o más unidades amigas, de bestias del caos, en cobertura, completamente fuera de tu territorio, al final de este turno, eso tampoco es fácil, porque, ya directamente, en muchas mesas, no hay, no hay elementos de escenografía, que tengan cobertura, que te puedan dar cobertura, así que, no es tan fácil, en caso de que, de que si los haya, pues a lo mejor, mira, metes dos héroes, porque los tienes allí, tal, y ya está, además te dicen que es, fuera de tu territorio, hay mapas, donde, fuera de tu territorio, es mucho mapa, hay mucho mapa, no tiene que ser en el territorio rival, así que, o sea, en el rival, sino que, fuera de tu territorio, entonces, se puede hacer, pero depende mucho del mapa, la escenografía que pongáis, etcétera, en general, veis que las tácticas, hay varias que se pueden hacer, ¿de acuerdo? es decir, creo que en este sentido, sale bastante bien, no, entre las tácticas, general, es más, la movilidad, salir por los bordes y todo esto, creo que el ejército, tiene posibilidades de hacer, tácticas, con relativa facilidad, por lo menos algunas, coger elementos de terreno, otros sacan muy fácil, ya solo saliendo por el borde, a ver que el rival, también te va a apantallar, pero no te va a apantallar toda la mesa, no todos lo pueden hacer tampoco, luego también lo de destruir, bueno, que tienen, hay varias cosas bastante, relativamente fáciles de hacer, entonces, bueno, vamos a ver ya las unidades, y por ahora, bueno, espero que os guste, pues, nada, cómo está quedando el ejército, supongo que hay gente, eso que no le gustará, porque el cambio es grande, pero bueno, ya veis que tiene cosas bastante interesantes, es un ejército que, ahora se va a volver más élite, antes era de muy, de tirar de hordas, o, hordas, y muchas veces, pues, más bien tirar de, bueno, sí, hordas, de miniaturas, no de mucha calidad, me refiero, no tipo Nighthound, que te puede ir con muchos, Ravenlands o Harry Dance, que son miniaturas un poco élite, si no, que era muy de ir con unidades así, pues, un poco más pochas, y ahora que han mejorado bastante, así que nada, vamos a ir ya con las unidades, vamos con el primero, que es el Beast Lord, seis heridas, mueve seis, salva cuatro, croaje siete, tiene cinco ataques, a tres tres menos uno dos, que si os fijáis, este perfil ya empieza a ser un estándar, porque lo hemos visto ya en otros personajes, así, entre comillas, de héroes pequeños de pegada, que no es que sean, hay súper pegones, pero me refiero que son estos para meter en combate, y esto lo vamos a querer meter en combate, o lo podemos meter en combate, porque tiene cosas interesantes, la primera, si los seis es para impactar, hacen tanto daño, tantas mortales como daño tenga, en este caso daño dos, pues dos mortales, pero si va a Flaming Weapon, porque lo hacemos mago o lo que sea, pues podría incluso hacer daño tres, por tanto tres mortales, entonces, bueno, una cosa positiva, pero, tiene aquí que si está a tres pulgadas de un héroe enemigo, ojo que tienes un héroe enemigo, tiene más uno impactar herir, o sea, da más uno impactar herir, a unidades de bestias de caos, completamente a doce, es un buen bufo, un más uno impactar herir, nos puede servir de hecho, para cargar con él, nos quedamos a tres, de un héroe enemigo, tiene que también estar posicionado, lleva obviamente, mueve seis, tampoco es ahí la leche, pero ahí se puede acelerar un poco, vamos a darle movimiento adicional, entonces, con esto, lo que hacemos es eso, que dar, más uno impactar herir, completamente a doce un aura, por tanto, esto es un bufo muy bueno, muy potente, y además, nos dice que en la fase de combate, puede pegar él, y otra unidad, también, de bestias de caos, break her, que esté ahí a doce, entonces, pega él y su séquito, y si hay un héroe enemigo, a tres pulgadas de él, pues más uno impactar herir, a todas las unidades, que están a doce, así que, puede llegar a hacer bastante daño, puede ser bastante útil, lo único que tenemos que hacer, que es sobreviva, por eso también tenemos, recordad los artefactos, como salvaguarda de cincos, que al tener seis heridas, pues viene un poquito mejor, que otros que salvan peor, y bueno, también tenemos, podemos ponerlo en despliegue rápido, para hacerlas, bueno, si eso vamos a hablar ahora, con el Great Brave Shaman, el Great Brave Shaman, que tiene cinco heridas, ojo con esto, mueve seis, salva cinco, coraje siete, tres ataques, tres tres sin rendaño dos, bien, importante, añade seis, al rango de las acciones heroicas, de los rituales, del ruin, de la ruina, entonces, las embestidas monstruosas, si os acordáis, tenéis aquella de, hacéis un de seis mortales, esto si lo tenéis en despliegue rápido, las mortales que hace, el un de seis mortales, en vez de hacer a doce pulgadas, del borde, lo hace a dieciocho, problema, que tiene cinco heridas, te puede morir, ventaja, o cosa buena, noventa y cinco puntos del héroe, entonces, podemos tener un héroe, que nos muere, bueno, el problema es que, claro, a lo mejor nos interesa tener, vos imaginaos, tener dos, tirar un de tres, en el primer turno, si nos sale un tres, por ejemplo, que luego se nos podría morir, pues lo sacamos, y hacemos con otro la embestida, quizás esto no sea lo más óptimo, y hay otra forma mejor de hacerlo, pero que sepáis que, bueno, que tener este seis adicional, no está nada mal, para estas embestidas monstruosas, que luego también las podemos hacer en mesa, obviamente sin tener que estar perdiendo heridas, también dependerá, pues lo que tenga el rival, luego tiene un hechizo, que ese devolve, tiene dificultad de siete, alcance de dieciocho, escogemos una unidad enemiga, y tiramos tres de seis, si superamos, lo que es el coraje de esa unidad, pues esa unidad, mueve la mitad, es potente, porque normalmente, cuando hacen los chequeos, se van a hacer chequeos, con dos de seis, que por lo tanto, las unidades que tienen coraje alto, como diez o así, es más difícil, es que la media, la media y la moda, son, es un valor de siete, y con tres de seis, es de diez con cinco, sería la media, la moda no sé si es diez, no sé, no sé qué saldría, pero bueno, por ahí, entonces, la cuestión es que aquí, es mucho más fácil colarlo, y que el rival mueva la mitad, no está nada mal, alcance de dieciocho, lo único es la dificultad de siete, que es un poco más complicado de lo habitual, o sea, está ahí en la media, pero es más fácil fallarlo, pero está bastante bien, así que, muy bien, y no veinticinco puntos, los gores, unidad aquí sencilla, una herida, mueven seis, coraje cinco, perdón, salvación de cinco, coraje seis, y tienen dos tipos de armas, pueden tener dos ataques a cuatro tres y sin rendaño a uno, o tres ataques a cuatro tres y sin rendaño a uno, depende de lo que escojamos, alcance uno o los dos, y nos dice, si llevan un escudo, por las armas que llevan, puede llevar dos, el peir este, o el primero, pues ganan un ataque más, si no, pues en vez de salvar a cinco, salvan a cuatro, y de hecho no es un más uno, sino que la característica cambia a cuatro, por llevar el perfil de dos ataques, luego una miniatura, pues puede ser un render, que da más un ataque al, lo que es al campeón, o sea, bueno, el campeón que tiene un ataque más, más, y tiene aquí que, un rally a cinco, si tenemos diez o más miniaturas, bueno, perdón, por llevar al estandarte, disculpe, una de cada diez miniaturas, llevo un estandarte, rally a cincos, y luego tenemos el músico, que da uno a correr y cargar, la verdad, que cuando nos posamos en mesa, cuando salimos por un borde, ya tiene un más uno, con esto ya tenemos un más dos, y tenemos un rasgo por ahí, para una unidad, poder que saliera a siete, por lo tanto, siete con más dos, con un cinco, hacemos la carga, quizás con los gors, no sea la unidad, que más nos interese hacerlo, pero ahí está, y la estampilla de gors, que ya la vimos, al final de tu fase de carga, si esta unidad cargó, elegimos una unidad a una pulgada, y al tres más, pega último, es una unidad, relativamente barata, vamos a ver aquí, gors, 110 puntos, o sea, bueno, los hongos son más baratos, pero 110 puntos no está mal, para lo que puede hacer, ¿qué pasa? que es un poquito blandito, sí, no aguanta mucho, las cosas como son, pero, ahí está, tres ataques cada uno, imaginaos como el batallón, de pegar en dos filas, pues, en vez de 10, lleváis 20, salís por el borde, o ese más dos a la carga, o sale la carga, el tres más, pega último, ya podemos pegar en otro sitio, y tres ataques cada uno, ¿qué pasa? que son a cuatro estreses sin rend, por un punto de mando, a tres estreses, sin rend daño uno, bueno, si metemos, conseguimos meter lo que es el hechizo este, del más uno al daño, claro, tampoco va a ser fácil meterlo a algo que esté, ahí cerca del borde, para poder cargar, pero, bueno, ya veis un poco por dónde va, a lo mejor no hay que salir por el borde, sino que estamos en mesa, entre movimientos, más movimientos adicionales, todo esto, se puede llegar, se pueden hacer cosas, es interesante, ya os digo, lo de tres más, pegar último es muy potente, y además había varias formas de hacerlo con varias unidades, Vestigos, dos heridas, importante, antes solo tenía uno, ahora tienen dos, también subió bastante lo que es el coste, mueve seis, salva cuatro, coraje siete, armas, alcance dos, bueno, de 32 le viene muy bien, dos ataques, tres tres menos uno, uno, más uno, lo que se hace un ataque al campeón, también, lo de al cinco más, hace arengar, más uno a correr y cargar, más un ataque de esta unidad, en combate cuerpo a cuerpo, mientras esté a tres pulgadas, de una unidad enemiga, que haya utilizado, que haya recibido, defensa total, vale, esto quiere decir, esto habrá que hacer estadísticas, es decir, si el rival se da defensa total, en vez de dos ataques, tienen tres, bueno, yo creo que está, que es bastante curioso, no me esperaba una habilidad así, y bueno, parece bastante interesante, que interactúa con lo que haga el rival, así que, el rival se va a pensar, si se va a dar defensa total, porque a lo mejor, no le compensa tanto hacerlo, dado que gane ataques adicionales, sobre todo si el rival, eso tiene lo de, más uno daño recibido y todo esto, así que, bien, y bueno, aquí, menos uno a herir, para ataques hechos, con esta, de, que tenga un objetivo de esta unidad, si lo hacen a disparo, después de haber recibido, desatar un infierno, vale, por una parte, si el rival, si estamos en combate, y el rival utiliza defensa total, más un ataque, si cargamos a una unidad, y utiliza desatar un infierno, menos uno a herir, es una forma de aguantar un poco más, con ciertas unidades, puede ir bastante bien, los que hacen, los que hacen mortales al seis, o al cinco, así, no se nota tanto, pero los que tengan un perfil normal, si se va a notar, ese menos uno a herir, así que, bueno, los nuevos vestigos, no se que os parece, pero es un cambio, bueno, en el perfil a lo mejor no parece mucho, pero ya ves que las habilidades, interesantes, el ataque adicional, más, todo lo que se puede conseguir también, recordad, recordad que si tenéis, aquí al best lord en combate, ese más uno a impactar a herir, bueno, en combate con un héroe también, pues ese más uno a impactar a herir, que podría dar, podéis poner los vestigos, con tres ataques a doses, doses, menos uno, uno, más luego, bueno, magias y todo eso, los hongors, unidad de la barata, de acuerdo, es la unidad que te puede permitir rellenar líneas baratas, o sea, listas con líneas baratas, una herida, mueve siete, salva cinco, coraje cinco, tiene aquí, bueno, nos dice que pueden llevar el, 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 el ataque a distancia, pues con este, o el pitted blade, podéis elegir, va a tener, que es un ataque a distancia, otro en combate, o tener dos ataques cuerpo a cuerpo, o tener una distancia y este también de cuerpo a cuerpo, bueno, no es por lo que pega, un ataque adicional, arenga al cinco, y más uno a correr y cargar también, dice, en la fase de combate, cuando escoge esta unidad para combatir, puedes decir que, evadirá al enemigo, y lo que haces es retirar, en vez de combatir, lo retiras, y esto es muy bueno, esto lo hacen los Scammer, también con sus héroes, y esta unidad de hongors, nos puede servir simplemente para cargar, que pasa que esto también tiene su peaje, y cuando vamos a hacer nuestra activación, podemos activar a la unidad de hongors, y la retiramos, entonces al retirar, no solo hemos conseguido ganar pulgadas en la carga, o sea, al mover y con la carga, sino que ahora al retirar, moviendo siete pulgadas, a lo mejor podemos robar un objetivo, meter más miniaturas en un objetivo, etcétera, así que, está bien, a mí me parece que es una habilidad bastante buena, le da su utilidad a una unidad, que realmente no está pensada para pegar, porque realmente no, la pegada que tiene es muy mala, recuerda también la piedra, a la hora de aplicar, aquí decía por ejemplo, menos uno, pues menos dos con la piedra, y todo esto, así que bueno, los hongors, me parece que están bastante bien, son baratillos, cubren líneas, y pueden robar algún bocadillo, hongor riders, bueno, mueven siete, una herida, salvan a seis, coge cinco, tienen a disparo, de 12, alcance 12, con el arco, dos disparos, a 4-4 sin rendaño uno, y en combate, pues un ataque a 5-5 sin rendaño uno, ves que el perfil bastante malo, de hecho esto tienen, lo habíamos visto aquí una vez por batalla, pueden disparar, desde el borde, si están en despliegue rápido, esto no puede permitir, que un turno tenlos ahí, sin que reciban daño, pues que el perfil que tienen, es bastante malo, o sea, tampoco es la panacea, podemos sacar algo de daño, sí, pero tampoco es muy allá, y lo demás, pues como los otros, sin más, una unidad un poco de relleno, se puede bufar, con algunas cosas, sí, pero, no sé, tiene un perfil bastante malo, no, no he terminado de verlos, a lo mejor hay cosas que se me están escapando, o cosas que, que veis que pueden hacer por ahí, pero, no sé, no los veo muy allá, Dumbull, ocho heridas, siete de movimiento, salva cuatro, coraje siete, y las armas, tiene dos ataques a 4x4 sin daño 2, y tres ataques a 3x3, menos uno, daño 3, el perfil, esto me parece que estaba parecido, no sé si el daño a lo mejor, de año 2, de año 3, el que es menos uno, o ya estaba así, creo que estaba así, después, esta unidad haga un movimiento de carga, escoge una unidad enemiga a una pulgada, y tira un dado al 2 más, sufre un de tres mortales, y luego, ya que no tiene bestia monstruosa, pues no es monstruo, ahí, tener esa mortales ahí a la carga, y además, bueno, es héroe, y por lo tanto, podemos equiparlo, luego, recordad, no equiparlo con el tusgen, porque esto no se aplicaría en los dos efectos, luego, si las tiras y modificar, en combate cuerpo a cuerpo, bueno, si saca los 6 para impactar, pues nos dice el arma, no, cualquier arma, los 6 para impactar, hacen su daño inmortal, es decir, daño 2, daño 3, bien, y luego, es lo de Skull, llamada ahí, de la matanza, puede sustituir esta habilidad de mando, al inicio de la fase de combate, vamos a ver, se lo da a una unidad, que sea Warhead, que esté a 12, de una unidad enemiga, y a más de 3, de todas las unidades enemigas, si lo haces, intenta cargar, bueno, esto te hace, vale, lo que hace es intentar, una carga, y esto lo hace, al inicio de la fase de combate, vale, esto pues a lo mejor, te queda una unidad de ahí, sin haber cargado, pues, mira, otro intento que tienes ahí, o a lo mejor, no te interesa cargar con una unidad, o lo que sea, o lo que sea, y lo haces ahora, pues para evitar un rugido, o algo así, pues con este punto de mando, pues lo puedes utilizar, bueno, está curioso, sin más, pues hay que gastar puntos de mando en esto, que tenemos también forma, de conseguir varios puntos de mando, pero bueno, hay que, bueno, no sé, no lo veo, bueno, lo veo táctico, lo veo táctico, porque decía, de que, no utiliza, o sea, evitas la embestida monstruosa, y todo eso, tú tampoco lo vas a hacer, con tu monstruo que sea, pero bueno, con eso, bueno, puedes ir, sin más, ahora hay que ver, que utilidades se le puede dar, los bulgors, mueven 7, 4 heridas, salvan a 5, con la G6, bueno, tiene aquí unas cuantas armas, si queréis podéis parar el vídeo y verlas, pues son muchas de ellas, son muchas ahí, vale, según el arma también, pues se pueden poner salvando al 4, en vez de al 5, irán con arma y escudo, luego el campeón tiene un ataque adicional, nos dice, una de cada tres miniaturas, puede ser un warhead, banner, o sea, el que lleva el estandarte, y cuando utiliza la habilidad de cargar, a ver, puede repetir el dado que determina, bueno, lo que es la sería que sufre, vale, bueno, vemos ahora la habilidad, y el músico, una de cada tres miniaturas es el músico, añade uno a las cargas, después de esta unidad, hago un momento de carga, puedes coger una unidad, a una pulgada, y tirar un dado, por cada miniatura de esta unidad, por el número de, o sea, por los vulgos que tengas, al 2 más, haces una mortal, y termina, vale, esto te permite repetirlos, vale, y luego tenemos aquí, si le te hagas en modificar, es un 6, pues hace tantos mortales como el daño, bueno, los vulgos, al final no dejan de ser como el tumble, pero en tropa, sin más, creo que están parecidos a como estaban antes, no sé si hay algún cambio por ahí, me diréis vosotros, gorgona, 16 heridas, salva 5, vale, esto pensé que le pondrían salvación de 4, pero veo que solo mantienen a 5, porque muchas cosas están mejorando la salvación, bueno, tiene, empieza con 7 ataques, a 4 doses, menos 1, daño 3, y 2 ataques, a 4 doses, menos 1, daño un de 6, bueno, recordad que a partir de ronda 2, ya es red menos 2, o sea que, hace daño, el problema es pasar esto, los 4 es para impactar, y luego nos dice aquí, swallow hold, después de esta unidad, haga un movimiento de apilar, puedes coger un número de miniaturas, enemigas, a 3 pulgadas, igual, o menos, aquí, que empiezan 3, 2, 2, 1, se va degradando, dentro de la tal, aquí, si la tirada, si, si la tirada es mayor que la característica de heridas de la miniatura, muere, y si una miniatura muere, por esta habilidad, puedes cubrirte un número de heridas asignadas, pues igual a la característica de heridas, vamos, que básicamente, tiras tantos dados como las miniaturas, bueno, perdón, tiras tantos dados como te marca aquí, por las miniaturas que tengas ahí cercanas, bueno, lo estoy diciendo mal, aquí nos dice, podemos coger tantas miniaturas enemigas como nos ven aquí en esta tabla, por aquí, serían 3 si está sin degradar, si superamos el número de heridas de esa unidad, de esa miniatura, perdón, bueno, de la miniatura, sí, pues directamente la matamos, y nos curaríamos esas heridas, de las heridas como las heridas que tenía esa miniatura, o sea, bien, una forma de hacer daño, a ver, esto ya lo tienen algunas unidades, ¿no? como los dragones, y gigantes, que así, que se meten en el saco, y mata miniaturas, aquí lo que añade es que se cura, y nos dice aquí, Feast of Flesh, puedes llevar a cabo, esta bestia monstruosa, Feast of Flesh, perdón, de esta unidad, en vez de otra bestia monstruosa, vale, y la tenemos aquí, la bestia monstruosa, Feast of Flesh, mejora la característica de perforar, de las armas de combate, de esta unidad, en uno, hasta el final, de la siguiente fase de combate, además, hasta el final, de la siguiente fase de combate, si alguna, alguna miniatura enemiga, muere por ataques hechos por esta unidad, te puedes curar, tres heridas asignadas a esta unidad, después de que, los ataques hayan sido resueltos, bueno, ya antes, lo hacía, lo hacía, tenía forma de curarse, lo que es la gorgona, pues en este caso, se lo ponen, por una parte, por, es decir, más uno al rend, por la bestia monstruosa, y aparte, te curas tres heridas, si matas alguna miniatura, lo haces al final, eso sí, más luego, lo que te puedes curar, pues con el, cuando apilas, o sea, puedes curar, hasta tres, bueno, incluso más, porque las miniaturas pueden tener varias heridas, pero bueno, vamos a pensar, contra mono herida, te puedes curar seis heridas, que no está nada más, tres de atrás curas de primeras, a la pilar, que eso viene muy bien, para, pues si estás degradado, y tres al final, pues si el rival no murió y te responde, curarte un poco más, bueno, no está mal, de hecho, en heridas, no sé si antes tenía 16, no sé si tenía alguna menos, pero bien, bueno, el problema es un poco la salvación de 5, el zígor, tiene un disparo, bueno, son 16 heridas, mueve 8, salvación de 5, mueve 12, perdón, disparo a 12 pulgadas, un ataque, tres es dos, es menos dos, dos daño, y daño cinco, o sea, ojo si entra, que además es bastante fácil que entre, con el rend y todo, es menos dos, acordad que, la piedra no lo da distancia, y luego, en combate cuerpo a cuerpo, tiene siete ataques, a tres es dos, es menos uno, daño dos, bueno, no pega mal tampoco, y nos dice que podemos llevar a cabo, esta esencia monstruosa, que tenemos aquí, y tenemos aparte, solíter, esta unidad puede intentar, disipar, dos hinchizos permanentes, en la fase de héroe enemigo, como si fuera un mago, y si algún mago a 30 pulgadas, lanza algún hechizo, que no sea disipado, sufre una herida mortal, o sea, que, eso está muy bien, contra ciertos ejércitos, porque los machacas, es decir, a Luminez, Luminez, cada vez que tira un hechizo, y lo cuela, ala, una mortal que se come, entonces, como va a tirar un montón de hechizos, un montón de mortales que se va a comer, y dices tú, claro, bueno, a ver, Luminez, la ventaja que tienes también, es que una vez que lanza los hechizos, luego te puede, te puede destrozar esta miniatura, y ya está, Zench, por ejemplo, a lo mejor lo tiene un poco más difícil, por el tema de los rangos, pero, ojo, porque también, tira muchos hechizos, y muchas mortales, y además ahí, va todo a los héroes, que eso es más fastidiado, así que bueno, la habilidad es muy buena, otra cosa que luego, pues se entre en lista, y la embestida mortuosa que tienes, es que coge un hechizo permanente, a 6 pulgadas de esta unidad, tira 2 de 6, si superas la dificultad del hechizo, pues se dispersa, y además te curas tantas heridas, igual al 2 de 6 que hayas tirado, así que el Ziggor, pues también puede curarse, además, bueno, mejor que el otro incluso, bueno, por ahí depende, pero bueno, que sí, que te puedes curar, eso sí, tiene que ser un hechizo permanente, que esté a 6 pulgadas, normalmente te lo va a lanzar, lo que es el rival, salvo que lo lleves tú, para curarte, también lo puedes hacer, llevar un hechizo, además no dice que sea un hechizo del rival, por lo tanto, puedes llevar un hechizo sencillo, lo lanzas, y luego, pues te lo comes, es una embestida monstruosa, Dragon Ogor, Sagot, miniatura, que se ha usado bastante, en esta edición, y vamos con ella, 10 heridas, no es Galita en Champion, mueve 8, salva 4, coraje 7, bueno, tenéis aquí todos los perfiles que tiene, tiene todos los perfiles que veis aquí, son unos cuantos, a ver, es mago, un hechizo, cada vez que esta unidad es afectada por un hechizo, una habilidad, un hechizo permanente, puedes tirar un dado al 4 más, e ignoas el efecto, un escudo anti magia que tiene, y luego al final de la fase de combate, tira un dado, y al 2 más, te puedes curar, un de 3 heridas, y además, al final de la fase de combate, tira un dado por cada unidad enemiga, 3 pulgadas, al 2 más, un de 3 mortales, bueno, esto es una unidad, o sea, una miniatura que puedes meter en combate, tiene también 10 heridas, es héroe, por lo tanto, puedes buffar de distintas formas, y bueno, al tener 10 heridas, ya te aguanta un poco más, así que bueno, esto puede ser, si no consigues matar a la unidad enemiga, pues hacer alguna mortal adicional, al curarte, bueno, no está mal, y luego, tiene aquí, Summon Lightning, que es hechizo, dificultad de 7, alcance 24, escoge un de 3 unidades amigas, Thundercorn, dentro del rango, y le curas un de 3 heridas, a esas unidades, bien, en este caso, pues, ya tenemos aquí a los dragones sogro, que es una de ellas que puede curar, tienen 5 heridas, y vamos a comentarlos, esto también tuviera un pequeño cambio, me parece, en el Wirescroll, no, no me acuerdo cuál era, pero algún cambio tenía, 5 heridas, mueven 8, salvan a 4, coraje 6, y los ataques tienen, 5 ataques, 3-3, menos 1, 2, y 2 ataques, 4-4, sin red, daño 1, al final de la fase, ya metías un dado, y al 2 más, te curas un de 3 heridas, y por cada unidad enemiga, también, un de 3 heridas que le haces, es una forma también, de poder, bueno, y es elite también, para las habilidades de mando, está bien, porque te pasa a curar, alguna herida, lo que pasa aquí, claro, aquí también lo puedes hacer con el hechizo, es en otro momento, así que, puedes curarte las heridas, luego pegas, o te puedes volver a curar, no está mal la regeneración, y luego, si también ha decidido un movimiento de carga, si la tirada, perdón, si esta unidad ha decidido un movimiento de carga, en el mismo turno, si la tirada, sin modificar, de ataques hechos por esta unidad, es 6, pues el ataque, entra automáticamente, es como Nighthound, y ir automáticamente, no hace tirada para herir, así que, bueno, está bien, es daño adicional, al final, una unidad de 5, pues son 15 ataques, por lo tanto, a 3 es 3, es menos 1, daño 2, y los 6, y si cargaron, los 6 es, entran automáticamente, y irán automáticamente, bueno, bien, es un, bueno, este, sabemos que esto tenía que cambiar, al igual que otros perfiles han cambiado, y aquí, bueno, han cambiado, han hecho pequeños cambios, luego, ya veré el slide, o el slide, o como dice, como se pronuncia, 10 heridas, mueve 12, salva 4, con la G6, tiene, bueno, tenéis aquí los perfiles, podéis verlos, tiene un dado, cada vez, perdón, cada vez que una herida, es causada, por un ataque hecho, por armas de combate, cuerpo al cuerpo, a esta unidad, y al 4 más, el atacante, sufre una mortal, es un poco como, los, más madros, que también al recibir daño, pues devuelven también heridas, también a 4 más, devuelve, una mortal, y luego, el Laura del Madness, que nos dice que podemos llevar, esta bestia monstruosa, en vez de otras, y nos dice, escoge un héroe enemigo, a 3 pulgadas, de esta unidad, tira un dado, con 1 no pasa nada, de 2 a 5, la salvación de ese héroe, empeora en 1, hasta un mínimo de 6 más, y hasta el final, la siguiente fase de combate, y si sale un 6, empeora en 2, bien, es una miniatura, que bueno, realmente, no sé, no estoy muy seguro, de que quieras meterla ahí, tanto en combate, los héroes, no es fácil tampoco de cazarlos, con esta miniatura, con otras más pequeñas, quizás sí, pero con esta un poco más complicado, entonces, no sé hasta qué punto, te compensa, es un antihéroe, lo bueno, es que también hay héroes grandes, pueden ser, no sé, un keeper, un depurador, cosas así, que con esto le puedes hacer un poco de counter, porque vas a cargar, al cargar, vas a hacer la emestría monstruosa, y es fácil sacarle, por lo menos uno a salvar, por lo menos uno a salvar, que dices, que luego se da defensa, pues mira, ya con esto, defensa total, ya se lo quitaste, más el rean adicional de la piedra, y todo esto, puedes mejorar bastante, los perfiles que tiene, que tiene, tampoco son especialmente buenos, entonces, pues bueno, no, bueno, no está mal, es un cambio también de lo que tenía antes, Cocatriz, también mi natural que cambia, 8 heridas, mueve 12, salva 6, coraje 6, tiene en combate cuerpo a cuerpo, en el perfil que veis aquí, y tiene aquí, dice que dobla el número de ataques, de combate cuerpo a cuerpo, si esta unidad hizo movimiento de carga, esto, recuerdo que ya lo tenía, y luego a ver, nos dice aquí, al inicio de la fase de combate, puedes coger una unidad enemiga, a 6 pulgadas de esta unidad, y tirar un dado, al 4 más, esta unidad sufre 1 de 3 mortales, además, si alguna herida mortal, causada por esta habilidad, es asignada a una unidad, hasta el final de esa fase, solo tiradas y modificar de 6, para impactar de 6, con armas de combate cuerpo a cuerpo, por esa unidad, consiguen un impacto, y la misma unidad, no puede recibir varias veces este efecto, a ver, esto puede ser muy potente, porque si conseguimos hacer daño, bueno, pues aquí es al 4 más, pero si conseguimos que alguna unidad, tenemos ahí, que está 6 pulgadas, por lo tanto, tenemos que estar ya bastante cerca, o haber cargado, al 4 más, esa unidad sufre 1 de 3 mortales, y si conseguimos hacer alguna, que es 3 mortales, colárselas, pues entonces, esa unidad, solo impacta al 6 más, y ya os digo, es muy bueno, porque hay unidades, que a lo mejor, te van al 2, y con esto, pues haces que vayan al 6, haces que un filtro de daño, brutal, así que, me parece una habilidad bastante buena, vamos a ver un segundo, antes de nada, vamos a ver, listas de spam, pero esto no está nada mal, que pasa, que no puedes aplicar la misma habilidad, varias veces, pero la pregunta es si intentarlo, bueno, habría que verlo, no nos vamos a parar ahora con esto, porque, bueno, habría que ver lo que es el walling, si puedes intentar varias veces, e intentar afectar, bueno, bastante interesante, la guatriz, la estabilidad que tiene, ya veis que en el libro, es un libro que tiene habilidades bastante curiosas, y esta está bastante bien, luego puedes, puedes doblar el número de ataques, que ahora, al tener daño 2, bueno, pues con 4 ataques, a 3-3, bueno, 4, va en el mismo perfil, vale, pues, vas a hacer 10 ataques, 3-3, sin rey en daño 2, que normalmente va a ser con menos 1 daño 2, no está, no está mal, puedes hacer algo de daño con eso, más luego la habilidad, sobre todo para acercarte, y poder utilizarlo sobre la unidad que te interese, está bastante bien, la quimera, 12 heridas, mueve 10, salva 5, coraje 6, tenéis aquí también todos los ataques que tiene, que son unos cuantos, todo esto, el problema es esto de aquí, el impactar al 4 más, lo que pasa es que quieres gastar ese más 1 impactar, o si vas contra todo monstruo, un dolor titánico, y nos dice aquí, no uséis la secuencia de ataque para el de aquí arriba, lo que haces es un de 3 mortales, antes creo que hacía un de 6 mortales, me suena, me suena a ver que me he comido algunas 6 mortales, ahora pone un de 3 mortales, hace daño con el fuego, a 12 pulgadas, puedes llevar a cabo esta embestida monstruosa, en vez de las que ya tenía, y la vemos aquí, hasta el final de la siguiente fase de combate, añade 1 a cada 16 ataques de las armas de combate de esta unidad, pero todos los ataques con esta unidad, deben atacar a la misma unidad, pues bueno, mejoras, o sea, añades todo esto, pues no está nada mal, al tener tantos perfiles, pues ganas también 4 ataques en total, y bueno, si no fuera por eso por 4 más, sería mucho mejor, pero también, eso por un punto de mando, podemos darse más un impactar, y ponemos todo a 3 estreses, estos son de menos 1, que seguramente serán menos 2, o sea que no está nada mal, esta miniatura, el problema que tiene es lo que es la salvación, que va a 5, es un poco pocha, pero por lo demás, es una miniatura potente, tenemos aquí al Caos Spaw, mueve 5, bueno, este es el especial, no lo dije, el Mercurid este, eso, 5 heridas, mueve 10, salva 5, coraje 10, tienes ahí los ataques, menos 1 a los ataques, del enemigo, cuando está a una pulgada, de esta unidad, está bien, yo no es el primer debuffo, que vemos así, de ataques, y luego, pues tenemos que esta unidad, puede correr y cargar en el turno, a ver, el perfil que tiene, tampoco es que sea la leche, es que, a ver, está bien que tenga 8 ataques, a 3-3, que normalmente va a ir con menos 1, daño 1, más los latigazos esos, los disparos que tiene, saco alto alcance, bueno, no está mal, y llevas 3, 5 heridas cada uno, pues bueno, tampoco son especialmente caros, no sé si visteis antes, si ya mostré, pero bueno, sin más, falta aquí quizás el otro, el estándar, que no nos sale, siento mucho no tenerlo aquí, seguro que lo podéis encontrar por ahí, pero es un poquito más pocho, sin más, el tema es más aleatorio, el Hearthstone, que no lo vimos, bueno, se pone aquí como colocarlo, es impasable, y nos dice aquí, desde la segunda ronda, más uno a perforar, y desde la cuarta ronda, otro más uno a perforar, es decir, más dos a perforar, a partir de ronda 4, como os decía, lo han nerfeado, ya no tiene lo del arengar, el nerfeo, a ver, es normal, tiene que llegar de una forma u otra, pero tiene que llegar, y bueno, bestias, estuvo muy mal, gracias a esto, pues se mejoró muchísimo, y ahora pues lo han, pues podemos decir, nivelado, más normal que no, que no sea tan, tan bestia, habrá que ver, si luego el resto del ejército, ha quedado bien o no, pero esto es normal que no, que no sea como antes, antes era demasiado, ronda 1, ya más uno, ronda 3, ya estabas con más dos, y la ronda 3, llega muy rápido, la ronda 3, es una ronda que parece, que está muy lejos, pero llega muy rápido, ronda 4, ya se empieza a notar un poco más, ya empiezan, más miniaturas que pierdes, etcétera, y aquí, bueno, los hechistos permanentes, lo que es el, el wildfire taurus, dificultad de 7, alcance 6, y lo pones, pues, bueno, pues sí, además a una pulgada, todas las miniaturas, tal, solo pueden hacer ellos, pueden mover 12 pulgadas, y volar, después de que el hechizo, permanente, de este hechizo, haya movido, tira tantos, tira un dado, por cada unidad, por la que haya, que haya atravesado, y por las que estén, a una pulgada, al final de su movimiento, al 2 más, un de 3 mortales, además, se le aplica, el strike last, es decir, que pegan al final, bueno, perdón, bueno, esto es a mayores, las unidades que están a 3 pulgadas, tienen el efecto de pegar al final, y no afecta a bestias del caos, así que, aparte de las mortales, nos va a interesar posicionarlo bien, para que esas unidades tengan, pegar al final, ya veis que es, varias mecánicas, de strike last, que tiene este libro, muy interesante, Ravening, Dark Flock, dificultad de 5, alcance de 12, bueno, tenéis aquí, como colocarlo y todo esto, las miniaturas, no pueden utilizar, Rally, o sea, Arengar, o presencia inspiradora, mientras estén a 6 pulgadas, de este hechizo permanente, y no afecta a bestias, y tira un dado, por cada unidad enemiga, que utilice una habilidad de mando, a 6 pulgadas de este hechizo permanente, al 5 más, esa habilidad, pues no, o sea, se disipa, no la pueden utilizar, gastan el punto, pero no tiene efecto, bien, también no es el único que puede hacer esto, pero está bastante bien, al poder, eso, intentar negar habilidades de mando, y lo de presencia inspiradora y Rally, que presencia inspiradora, a veces es bastante importante, quizás me gusta más el, aquí el, el Walford Taurus, pero no está nada malo, lo de las habilidades, y el Doom Blast Dirgehorn, o como se pronuncia, dificultad de 6, alcanza de 12, no dice como ponerlo, dice cuando este, cuando este hechizo permanente, es puesto, su rango es 6, y al inicio de cada ronda de batalla, siguiente, el rango aumenta en 6, resta 1, a herida, para ataques hechos, unidades que estén dentro del rango, y no tiene efecto en bestias del caos, pues está, está bastante bien, es a modo defensivo, lo que sucede es que, bueno, dificultad de 6, el enemigo va a intentar disiparlo, pero bueno, no está malo, que es, eso sí, Doom Blast, vamos a ver, hechizos permanentes, bueno, tampoco son, bueno, este es barato, son 30 puntos, y este de 40 también, el Taurus, pues un poco caro, 70 puntos, a ver, esta es bueno, lo que vemos es bueno, pero es un poco caro, y bueno, lo último, bueno, aliados aquí, Slaves solo, no tiene más, y bueno, faltarían los Slangos también, que no salieron aquí, bueno, una pena, y también falló alguna unidad, bueno, falta los que son los, los Chariots y los Azorgores, bueno, faltan algunas unidades, siento que no tenerlo todo aquí completo, los Chaos Warhounds, también alguna unidad también faltó, creo que no, no me la pasé, simplemente que no estaba, aunque sea en el PDF, bueno, en algún otro sitio podéis verlo, siento mucho que no esté completo del todo, que falta alguna cosa, bueno, sin más, nada, tenéis aquí los que son los puntos, ya veis que, subida genial de muchas cosas, y que la lista va a ser un poco más elite, así que bueno, vamos a ir dejando aquí lo que es el vídeo, como siempre os digo, podéis darle a like, suscribiros, que ayudan mucho lo que es el canal, estos vídeos, siento mucho no poder, tampoco aportar, alguna información que me gustaría aportar, de otros, como se aportan otros ejércitos, pues que este ejército, aparte que está renovado, es un ejército que tampoco he jugado tanto contra ellos, ni me he enfrentado tanto, y tampoco lo tenía tan estudiado, como para decir, aquí cambio esto, aquí no, es una labor bastante complicada también, cuando no controlas, no es un libro de tus habituales, no tienes ese ejército, así que bueno, espero que también lo entendáis, y bueno, nada, vamos a ir terminando aquí el vídeo, ya sabéis, como siempre, podéis hacer las correcciones en los comentarios, alguna cosa no está mal, o sea, no está bien, podéis también, pues dejar vuestros aportes, algún combillo, alguna cosa que se os ocurra, cosa ahí, pues sin ningún problema, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima.